Noche tras noche pienso, porque no tengo tu amor Y vuelo el recuerdo mágico de una canción Que llega hasta mí como hoja en el viento Y puedo sentir en mis labios tu aliento Como se puede por alguien morir de pasión Noche tras noche pienso, si perderé el corazón En medio de este silencio desolador Que trae a tu nombre y lo aferra a mi cuerpo Y me hace mujer entre el cielo y el suelo Como se puede olvidar tu suspiro este amor Y entre la noche y el día me faltas tú Y en esta cama vacía no sé quién soy Se me escapa la vida con esa herida Mi alma pide perdón Si entre la noche y el día me faltas tú Y no hay dolor más amargo que mi dolor Se me escapa la vida con esta herida Mi alma pide perdón Mi alma pide perdón Mi alma pide perdón En medio de este silencio desolador En medio de este silencio desolador Si entre la noche y el día me faltas tú Y en esta cama vacía no sé quién soy Se me escapa la vida con esta herida Se me escapa la vida con esa herida Mi alma pide perdón Si entre la noche y el día me faltas tú Y no hay dolor más amargo que mi dolor Se me escapa la vida con esa herida Mi alma pide perdón Mi alma pide perdón Mi alma pide perdón Y no hay dolor más amargo que mi dolor ¡Au! Mi alma pide perdón Si entre la noche y el día me faltas tú Yo quiero verte, quiero adorarte Quiero tenerte, también besarte ¡Au! Si entre la noche y el día me faltas tú Tú Y yo no perderé tu amor Eres mi vida y mi ilusión Contigo solo sé soñar Desde aquí a la eternidad ¡Y en esta noche y el día me faltas tú! Tú ¡Sé! 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 ¡Gracias!